Bueno, ya está grabando. Les cuento un poco primero cómo va a ser el final, si ustedes no saben, pero creo que es el final de la edad. Vamos a hablar de los correctores y de la edad. Los correctores tienen dos tipos de textos para corregir, que ustedes a los eligieron. Algunos tienen que corregirla, otros eligieron la novela. Los dos tienen que corregirla con control de cambios. Es importante llevar el archivo con control de cambios. Natalia igual trató de subirlo. A ver, ¿ahora me escuchan más? ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan más? Un poquito. Ahora, traté de subirlo lo más posible. Está al máximo mi audio. ¿Ustedes subieron el audio de ustedes? Voy a tratar de hablar más fuerte. A ver, voy a ver si puedo silenciar a los participantes. Puede ser que alguno esté en un principio. ¿María Sol, vos, por favor? A ver, sí. No, porque estoy viendo, no sé si... ¿Me escuchan? ¿O me escuchan? Pero bien. Arrecer, arrecer. A ver. Lo que pasa es que me escucha un audio de fondo. Ahora se escucha mejor. A ver. ¿Se escucha un poquito mejor ahora? A ver, esperen que configuro. Encima está grabando todo esto, pero bueno, a ver, estoy tratando de detectar quién de ustedes tiene el micrófono conectado. A ver. Soy un chiquitín. A ver. 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 Bueno, creo que están todos, creo que están todos cancelados. Bueno, entonces voy a empezar. A ver. A ver. Bueno, voy a hablar, tratar de hablar fuerte y despacito. Les decía que vamos a empezar con los correctores. Los correctores tienen dos, eh, dos textos para elegir, eh, sí, si les escuchaba antes, menos. Eh, tienen dos textos para elegir, una, la texina o la novela. Los tres capítulos de la novela, los que me la pidieron que yo llegue a ese fin mes. Y las textos para elegir, una costa de austeridad. Los dos, sin decir al final, o sea, tanto los que eligieron la novela, como los que eligieron la textos, tienen que llevar el texto impreso al final con control de cambios, ¿no? Los que tienen la novela, además, lo tienen que pasar en limpio. Los que tienen que llevar dos versiones, la versión con control de cambios y la versión basada en limpio. Los que corrijan texinas, solamente tienen que llevar el, la corrección con control de cambios, porque en la texina hay muchas cosas que no se corrigen y entonces lo, como van como comentarios, no podemos pasar del limpio. Yo a su vez les había mandado a ustedes un link, o dos links, mejor dicho, para transformar las texinas en, porque están en PDF, para transformarlas en Word. Si ustedes las transformaban en Word y se les configuró un poco, este, los espacios, etcétera, eso no hace falta que lo arreglen, lo comentan y me lo dan, que lo pasaran al Word y que se les configuró. No se preocupen si hay algún, este, hay alguna diferencia entre el texto en PDF y lo que es el texto en Word. Ustedes focalicense en corregir según las dimensiones y niveles. Ambos, entonces, tienen que corregir según dimensiones y niveles y ambos tienen que presentar un informe de corrección, que es similar a que ustedes entregaron para el trabajo práctico 2, de práctica, de práctica profesional. Ese informe también lo traen impreso y ustedes lo pueden mirar en el momento del oral. Lo que tienen la exposición del oral es contar que corrigieron y eso que corrigieron tiene que estar dado en forma ordenada. Por eso, les mandé el archivo a la identidad y a la identidad. Yo les recomiendo que los que tienen tecina, en vez de empezar por el orden de que tienen un archivo S de intrusiones y niveles, la tecina conviene empezar por los niveles, porque en las tecinas yo la veo problemas ya desde la superestructura o desde la macroestructura. Entonces, ustedes empiezan diciendo, por ejemplo, si la tecina tiene las partes que tiene que tener, si la introducción corresponde a una introducción esencial de un texto académico, si la conclusión también responde a los elementos que se superan. La bibliografía está, no está, está bien citada, ¿sí? Después pueden hablar también de lo que es el nivel físico, es un texto académico, porque yo soy un texto exclusivo, están bien hechas las citas, están bien hechas las notas al pie, ¿sí? ¿Tiene un registro académico o por momentos especiales? Todo eso le va a dar un contexto a la corrección de la tecina. Los que tienen la novela, no lo tienen, y entonces los que tienen la novela empiezan directamente por la dimensión ocasional. La tecina tiene mucho para hablar antes de llegar a la narrativa. Los que tienen novela directamente enganchan con la narrativa y empiezan hablando de eso. Pero todo lo van a entregar anotadito, ordenado y con ejemplos. Por favor, al lado de cada uno de los definiciones o de los niveles, de los diferentes elementos que trata cada nivel, ejemplifiquen con una oración del texto, con una palabra. No vengan al final y, por ejemplo, nos digan, el texto tiene errores de puntuación y se ponen a buscar ahí en el momento a ver dónde habían correcido una coma o dónde habían correcido un punto y coma. Lo que ustedes tienen que traer es el error y el ejemplo para que esto sea ágil y sea rápido y realmente sea en el final que está preparado. Con fragmentos, claro. Sí, 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 sí. Ustedes dan la corrección, por ejemplo, dicen, el texto utiliza malas comas, me dan un ejemplo puntual de comas. Si dicen que hay un problema sintáctico, tienen que dar el ejemplo de que no es sintáctico. O sea, todo es, no en el aire, decir, este texto es que tiene un problema de verbo. Bueno, ¿y dónde tiene este problema de verbo? ¿A qué, dónde le ponen ese problema de verbo? ¿En qué dimensión? ¿En qué nivel? O sea, lo importante es ubicar en una dimensión y en un nivel y dar el ejemplo del texto. Tanto la novela como la textura. Además, entonces, los que la definen a distancia, Andrea, nosotros les vamos a dar una fecha de videoconferencia. O sea, ustedes van a tener que darle oral a través de una videoconferencia. O sea, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que nos van a mandar por mail el informe y la conexión del trabajo para que nosotros lo estemos mirando al mismo tiempo que vos lo estás defendiendo. Pero van a tener una fecha de oral con videoconferencia. A propósito de lo que dice Andrea, recuerden que es absolutamente necesario y no pueden recibirse si no ir a dar el examen final presencial. O sea, el último final de la carrera, que es el de la textura, no se puede dar a distancia. O sea, nosotros podemos ofrecerles otras fechas, podemos esperarlas, podemos manejarlas las fechas, pero es absolutamente imprescindible. Y es una obligación que no impuesta por el instituto, sino que tiene que ver un poco con que es un título oficial y que el último final todo el mundo tiene que dar a distancia. Yo les decía, además de esta corrección, de informe de correciones, tanto los que correcen novela como los que correcen pesina, tienen que traer el informe sobre el trabajo final de la carrera. Estos informes que ustedes me están mandando, que yo los estoy devolviendo, ese informe es imprescindible para aprobar el primer cuatrimestre. Ustedes no pueden avanzar en decir un trabajo final si ustedes no me presentaron este informe. Quiere decir que, aunque no den el final por el mismo motivo, el informe tiene que estar y me lo mandan por mail. Yo ahora se los estoy devolviendo a todos los que me lo mandaron. Y ustedes simplemente vienen y exponen y dicen que tengan el dinero para su trabajo final, si vas a hacer un mensaje, vas a hacer una perfilina, vas a hacer un proyecto profesional, cuéntanos un poquito qué vida hace lo que se va a hacer en ese momento. O sea, es contarnos el informe de una manera abreviada y exponernos lo que van a hacer ustedes. Esto es para líneas generales para los correctores. Ahora ustedes me van a hacer todas las preguntas que quieran. Los redactores también tienen que hacer dos presentaciones. Una es escribir un ensayo sobre las diferencias entre el redactor y el escritor. Un ensayo es un texto académico. O sea, en este caso es un texto académico, porque el escritor es un ensayo académico. O el tanto tiene que tener tres elementos fundamentales. Primero, tiene que estar bien escrito. O sea, tiene que dar para hacer la lectura. El ensayo es un texto que requiere una estructura casi literaria. Segundo, tiene que invitar a reflexionar. O sea, ustedes van a exponer su punto de vista y eso va a ser que el lector recibe. Tercero, tienen que tener apoyo académico. O sea, si me han leído bibliografía, yo les mandé sugerencias para todos los redactores de los textos que tienen que leer. De esos textos es imprescindible que el ensayo figure algo de Casani o figure algo de las opiniones de los escritores sobre la escritura. Si no, no es un ensayo, porque todo es un texto opinativo. Yo no opino lo que me parece sobre las diferencias entre escritores y redactores. Yo lo que estoy haciendo es un punto de vista que está apoyado, avalado por la crítica y avalado por otros escritores. Los redactores también tienen que entregar el informe del trabajo final, que es imprescindible a los secretarios correctores para aprobar el segundo capítulo. Los correctores, perdón, los redactores tienen la materia, o sea, esta es la materia práctica profesional del redactor, lo que lleva a conclusión. O sea, yo, el nombre no lo puse yo. Ustedes las prácticas profesionales las tenían como materia práctica. Bueno, esta es un trabajo práctico integrador y con un final. Ustedes tienen que venir en la fecha de textos académicos y literarios a rendir el ensayo de los escritores de la corp y a rendir el informe sobre la tecina. O sea, el trabajo que van a hacer para el final de la carrera. Este es básicamente el final. Ahora ustedes pregúntenme todo lo que hicieran y yo les voy respondiendo y ampliándole a ver cuáles eran las dudas que querrían para que vayan un poco más tranquilos al final. Claro, por ejemplo, ustedes saben por el cuadernillo que los textos académicos, las tecinas, tienen una superestructura que es la mala portada, el índice, los capítulos, la conclusión, los anexos que son estativos y la bibliografía. Si la tecina no tiene índice, ustedes tienen que decir que le falta el índice. No lo tienen que hacer, porque es un error superestructural que un cobertor tiene que indicar. Y lo que sí nos van a decir es cómo se configura el buen índice. Y un buen índice se configura con todos los títulos del trabajo que aparezcan en forma jerarquizada. Aunque algunas tienen el índice, ninguno de los índices está presentado de manera jerarquizada. Y de la manera que se jerarquiza el índice es a través de las diferentes psicografías. Porque si un lector no sabe si el trabajo son los capítulos y los capítulos son los subtítulos, etc. Estos índices están mal configurados o no están. Ahora te contesto, Miriam. Estos índices están mal configurados o no están, porque en el interior del trabajo tampoco hay una jerarquía de títulos. Ustedes lo tienen que indicar. La mayoría de estas técnicas cuando se lee, no sabemos cuál es el título principal, cuáles son los secundarios, entonces eso hace que la lectura sea más difícil. Miriam, cuando preguntes, donde dice en el chat, enviará, pone a todos. O sea, si todos leen sus preguntas. El informe ya me lo tendría, o sea, me lo tienen que mandar ya y el ensayo ya. O sea, lo antes posible, porque si no ustedes no van a poder tener la devolución antes del final. Así que lo antes posible, la mayoría ya me mandó el informe. No sé, el ensayo, ponele la semana de la otra, si querés más tiempo, porque ya requiere lectura. Pero el informe trataré de mandármelo a lo antes posible. ¿Pensé en el tema similar? Claro, si querés hacerlo, José, el índice, podés hacerlo. Pero si no, simplemente con indicar cuáles son los errores del índice, está bien. Lo mismo es la bibliografía. La bibliografía no se hace que corrijan todos los autores de la bibliografía. Si no, se toman dos, más o menos, dos de libros, por ejemplo. O uno de libro, o uno de revista, o uno de sitio web, y los corrige de acuerdo a más de la bibliografía. Si el texto, pónganle que ustedes están corrigiendo la bibliografía, y encuentran que hay una coherencia, aunque no sea lo mismo que nosotros estudiamos nosotros, está bien, porque hay diferencias de los autores de la bibliografía. El problema es cuando no hay coherencia en los textos. Ese es el mayor problema. Porque se corrige de cualquier manera, y entonces, bueno, no sé lo que ustedes deberían ir. Vayan preguntándome, entonces, si todas las dudas que tengan, que, bueno, ya nos falta poquito para llegar. Traten de rendir el final, porque no es difícil, es simplemente realizarse, repasar mucha normativa, en los corruptores y redactores. Lo que, lo que nos preocupamos mucho es que ustedes, ya están en tercer año, no puede ser que los ensayos de los redactores tengan errores graves. De la ciria, de la sintaxis, de la contración. Y muchas veces, ellos, la verdad, no me gusta, ni los ensayos de los que están en tercer año, y que tienen tantos errores. Y lo mismo, no, este, no tenemos que evaluar si un corrector nos viene a conocer una cocina o una novela, y resulta que no sabe lo que es un de qué himno, o no sabe reconocerlo, cómo viene mal puesta, o se equivoca el corrector a hacer un bien. Así que, por favor, aprovechen todo este tiempo antes del final, para repasar muy bien normativa, pero mucho de la base de la carrera de ustedes. Sí, José, acá hay dos cosas que vos querés decir. Estas publicaciones que hace la Universidad de Belgrano, las hace así para ahorrar papeles. Entonces, publican todo junto y bien en rajado de espacio. O sea, tenemos que indicar eso por un lado, pero por otro decir que, en un trabajo académico, una tesina, la calidad se entrega con cada sustituto, de una parte, y que se entrega a Cintrepass. O sea, es una normativa general para las cocinas. Lo que pasa es que este caso es puntual, para ahorrar papel, las hicieron de esta manera, incluso no respetan la letra. Claro, la letra es muy chiquita. O sea, vos da todas las especificaciones de lo que corresponde a una cocina, pero haciendo la salvedad de que acá utilizan esta particular metodología para ahorrar papá. A ver, María... Ah, María Sol, después pone para todos así. A ver, María Sol me pregunta, se trabajó con la novela. No, 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 no es fundamental leer. La novela, justamente esta es una novela que se puede corregir por capítulos. Es una novela que hace los capítulos son independientes. Nosotros no estamos... Evidentemente, quizás, alguna referencia a otros capítulos que se separa. Ustedes pueden corregir los capítulos separados. No hay ningún problema. ¿Ustedes saben que hay un libro que le voy a utilizar? ¿Ustedes saben que hay un libro que le voy a utilizar? A ver... Bueno, perdígame, pregúntenme si quieren. A ver... Sí, Miriam, ya te respondí. Después, en todo caso, escuché la grabación porque ya te respondí... A ver... Espérate. Yo te voy a ir para atrás, pero sí, ya te respondí... A ver, repetímela con las dudas, pero... Repetímela otra vez, Miriam, por favor, pero me parece que se la respondí arriba. A ver, Andrea. A ver, Andrea. Después vos también, Andrea, poní para todos. Este... ¿La carátula de la tecina es una imagen? No, 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 no. La carátula de la tecina es una carátula institucional. O sea, la tecina tiene siempre las mismas... En general, cada institución tiene su carátula. No importa tanto la disposición, el tipo de letra que usa una carátula, no se corrige, pero sí van a corregir... Este... Si hay errores, por ejemplo, de la carátula, eso sí. Y fíjense bien, los que tienen tecina, que no... 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 Ah, que algunas tecinas tienen notas al pie en la carátula. Y no puede haber notas al pie en la carátula. Andrea, eso va para vos. Este... Para vos, María Sol, si no hay errores en todas las mujeres, puede ser. Pero lo que pueden hacer ustedes es que, si no hay algún error, pónganle ustedes. En realidad, todas las dimensiones entre los demás tienen algo. Pónganle que ustedes no encuentran nada en el nivel... En la dimensión sintáctica. Les doy un ejemplo. Indicando que está bien. O sea, ¿por qué está bien? ¿Y por qué no corrigieron nada? ¿Por qué respeto el orden nacional? ¿O por qué las soluciones son claras? ¿O por qué no corrigieron la dimensión sintáctica? Por tanto, que si no... Si llegan a no encontrar, este... Errores en todos los niveles... Este... En el caso de los que vos, yo que lo estabas preguntando... Por lo menos digan, ¿por qué no corrigieron? ¿Por qué no corrigieron? Yo que es lo que está bien en esa novela, en este caso. Eh... ¿Vos, José, claro, las carátulas? No importa cómo están, este... No van a... No importa cómo esté la carátula dispuesta, con los nombres, con los tamaños de letras, sino la ortografía. Miriam, en el final vos preguntás si vamos a ampliar el tema del ensayo. No. El informe tienen que contar lo que ustedes... Este... Lo que ustedes van a hacer para el trabajo final. O sea, ustedes tienen que presentar el informe, y entonces decirnos cuáles son sus objetivos, qué hipótesis se proponen, o qué van a demostrar, qué bibliografía leyeron. ¿Eh? Este... Contar más suyo, que es lo mismo que esté en el informe. Y el ensayo... Este... O yo le subí una... Un archivo con teoría y con ejemplos de ensayos que ustedes necesitaban. Este... Podrían leer algunos. Este... Que está... O sea, para describir bien ensayos hay que leer bien ensayos. Eh... Evidentemente no vamos a... A ver... No vamos a... A ver... No vamos a ser tan estricta de que hagan un ensayo a los bordes. Pero así que... Se asemeje bastante a un ensayo. Y que sea una creación personal. Porque también si ustedes me copian dos capítulos enteros de Kazani, y nos meten en un... En un texto que es un ensayo. Eso no es un ensayo. O sea, hay que elaborar, estacionar. Hay que crear, eh. O sea, hay que... Es un texto que hay que trabajarlo bien. No se puede hacer así nada. Por eso, yo les dije desde el principio de... Que las clases que lo trabajen con tiempo. Lo mismo el informe de dimensiones y niveles. Lleva su tiempo. Entonces, si uno lo hace todo desde un momento, eso vale que se necesite entre opciones, que en este momento no se haya hablado. A ver... Eh... Creo que voy a responder a todas las preguntas. Pero por las dudas, si me olvido de alguna, diga algo. No tendrían dudas de lo... No, no, una sola. Eh... Por el final les va a ser demasiado. Lleven... A ver... Una copia de la tecida... Eh... Y una del informe. O sea, el informe lo vamos a mirar nosotros. Sobre todo lo va a mirar, este, la rectora. Y la otra persona que está en la mesa, porque eso ya lo leí. Este... Eh... Así no gastan tanto. Así no gastan tanto. Lleven una sola copia. Y en todo caso, en algún momento, la rectora les pedirá a ver lo que ustedes estuvieron creciendo. Eh... Y... Eh... Este... Que saben que te reciben un texto. O que los... Estos redactores investigaron sobre el crimen de la historia escrito. Que pueden hablar sobre ello. Que pueden hablar de... Eh... Incortarse a cada rato. Que nos dieron todo el tiempo los que nos están preguntando. Y tienen que demostrar que... Solidamente, si ustedes ya están en un proceso de recibirse la pregunta de sus correctores. Entonces, ustedes tienen que demostrar que ustedes son buenos correctores. Y son buenos redactores. Entonces, nunca lo tienen que demostrar en el VAL. Si ustedes se ponen nerviosos en el VAL. Si ustedes se ponen nerviosos en el VAL. Ustedes traten de practicar el tomado. No traten de... De ensayar. Eh... Ustedes tienen que mostrar su identidad. Este... Tienen que... Que... Los amigos. Tienen que ser con los colegiosos. A cada uno. Eso. Eso es con el son. O sea, que son buenos alumnos. Este... Pero en la instancia final. Acá también las está evaluando la rectora. Y está viendo y certificando que ustedes... Este... Que ustedes realmente saben. Para los que rinden a distancia, Miriam... O sea... Este... Nosotros les proponemos una fecha para todos. Os... Es un día que tomemos todos los exágenos juntos. Eso después, en cuanto lo decida el instituto, yo les mando la fecha. Por ejemplo, es un día, porque nosotros estamos ocupados, ya no podemos llamarles a ustedes, mientras estamos llamando los estandes al resto. Entonces, en general, ponemos un día, un día, un lunes, un horario amplio, entonces cada uno entra al horario que le corresponde y los llamamos nosotros al estar. Yo les mando un texto para que ustedes corrijan, o un texto que tiene que ver en la redacción, y entonces les mando esto todo día, ya web, porque ustedes están a distancia, y lo corrigen, y me lo mandan. Yo les mando un texto, un poco por lo menos, haciendo ahora los trabajos prácticos, los talleres, y corregir o rebastar. Sí, 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 es similar. No hay, o sea, no hay otra cuestión diferente. Es como si fuera otro taller más. Como de ustedes, la diferencia entre ustedes, son determinadas decisiones, es que quizás si fuera un trabajo real, como si ustedes, acá depende de, no pueden preguntar mucho, sino que simplemente decidir qué corrijen o cómo redactan. Y sí, los talleres son el segundo cuatrimestre del último cuatrimestre de la carrera. El cuatrimestre que viene tienen dos materias, que son la redacción del trabajo final y los talleres. Los redactores tienen las antiguas también y la redacción del trabajo final. Así que, las materias del cuatrimestre que viene a distancia son el trabajo vivo, porque bueno, todos concluyen en el mismo lugar que es hacer el trabajo final. que ustedes en el informe, copiaron las fechas que yo les dije, que son las fechas de entrega obligatorias. Si ustedes, en el segundo cuatrimestre, para poder recibirse en diciembre, tienen que hacer las entregas parciales. Si hacen las entregas, ya, por ahí no llegan a diciembre, se pueden recibir en febrero o marzo. Pero si ustedes no entregan nada, ustedes tienen que revisar la materia. Eso es importante. Es una materia que se aprueba con entregas parciales. Por eso aprovechen ahora las vacaciones, se puede valer un poco para empezar con el tema de ustedes. Piensen que a la vuelta, ya tienen que empezar a distribuir. O sea, es volver de las vacaciones y a fines de septiembre, viene la primera entrega. Nosotros volvemos en agosto, así que no es tanto tiempo. Y conviene esto encararlo rápido. Y con tiempo. Con tiempo, no rápido. No son tantas parciales. O sea, escribir 30 páginas no es tanto. Si uno lo va a hacer, o lo que no. Lo va a generar a las fechas que nos lleva a los proponentes. Si tienen alguna otra pregunta. Porque vieron que presencial tiene una compañera de ustedes que me dice que andaban todos, que andaban muy, muchos miedos. Y, bueno, tengo muchas dudas. Así que, bueno, aprovechen ahora. Mira, la primera entrega se supone que es la redacción de todos los capítulos, solamente en borrador. No, la verdad es que nadie llega. Llegan los que sí te ponen a escribir desde el primer día, que son muy poquitas. Yo lo que les pido es que en la primera entrega se entreguen lo más que puedan. ¿Por qué? Porque mientras más yo corrija y se los devuelvo a ustedes, más fácil es para ustedes seguir escribiendo. Ustedes me entregan dos hojitas. Yo se las corrijo. ¿Por cuánto les puedo decir de esas dos hojitas? Es como que para la segunda etapa les queda el doble. Entonces, si cumplen con las etapas, más o menos. Entonces, directamente, con todo lo que les pedimos. Y cada etapa se les hace más fácil. Si no, al revés. Cada etapa se les hace más difícil. Y son los que después se terminan dejando la materia. Y dejar la materia tecina para después se complica un poco. Sí, yo voy a corregir lo antes posible. Como siempre, vengo complicada con las correcciones. Sobre todo porque vieron que a distancia se usan todas las materias todo el tiempo. Entonces, yo tengo el enojo, el enojo dramática, el corrección de estilo. Y tengo los de tercero que yo no sé es más. Los de tercero que se están corregir. Entonces, estoy corregiendo también hasta el fin. El final del texto. Sí, el día del examen. El informe primero, bueno, me lo mandan a mí. Que vos, Miriam, me lo mandaste. Sí, vos me lo mandaste, Miriam. El informe y las correcciones. Las correcciones de la tecina o de la novela con el informe de corrección. Tengo un poquito más de una ayuda, me parece. Igual, Miriam, está todo esto. Esto va a quedar grabado y lo van a subir enseguida o mañana o por favor. Yo voy a estar subido acá a la materia. Ustedes lo van a poder volver a escuchar todos. Pero al examen traen, acuérdense, entonces son la corrección de la novela o de la tecina, con control de cambios, la novela se va a ser limpio, se entregan, todos se entregan el informe sobre el trabajo final y los redactores traen sus textos. Yo sé que aparecen muchas cosas y lo que a mí me, lo que quiero que ustedes lo entiendan es que todo eso va a ayudar un montón. Si uno toma toda esta última parte de la carrera con una carga y decir, uy, yo tengo que hacer un trabajo, tengo que investigar, tengo que ir para decir. O sea, todo esto es absolutamente positivo para la carrera. O sea, escribir el trabajo final, aunque sea escribir y los correctores, digamos, a mí mismo lo dejes escribir, escribirlo los va a poner a ocurrir, los va a concentrar de todo lo que significa, de todas las normas que significan escribir un trabajo final académico. Quiere decir que los correctores, cuando vayan a corregir un trabajo académico, les va, o sea, esta instancia de haberlo escrito, no sé cuánto les va a servir y cuánto van a aprender, se lo hacen con conciencia. Entonces, es muy útil para todos, para los redactores, más todavía, porque los van a escribir un trabajo académico, seguramente en el futuro, como en alguna instancia de su carrera, de su carrera profesional. Así que tómenlo como aprendizaje, pues, no como una imposición. Además, están dirigiendo el tema que ustedes quieren, les damos una pregunta si ustedes quieren, en el formato que ustedes quieren, que yo no sé, que yo les proponemos nosotros, que yo no sé, que yo no sé, que yo les proponemos nosotros, que yo no sé. Así que, la verdad que tienen que aprovecharlo como aprendizaje y no como una carga. Gracias. No sé si tienen alguna duda más. O sobre otra materia, no sé. Ah, en cuanto a las correlaciones, ustedes pueden dar esta materia sin, o sea, teniendo cualquier materia de segundo igualmente pendiente. Quiere decir que usted tiene literatura de segundo, cinco personas, cinco, etcétera. O sea, esta materia se puede dar igual. Lo ideal, por supuesto, es dar lo anterior primero. Pero pónganle que para dar literatura necesitan que pasar en un tiempo, den esta materia, que la tiene una espeza, y las otras las dan en un tiempo. Lo que sí es absolutamente imprescindible es que para rendir el trabajo final, tienen que haber rendido todas las otras materias altas. Por favor, que tuvimos el caso de gente que viene a rendir el trabajo final. La tecilia resulta que debe literatura, y nosotros en el momento de la mesa le decimos que debe literatura, y encima por ahí se enojan de lo que es normal. O sea, no se puede rendir el trabajo final, que es un trabajo final, debiendo de las materias detalladas. Así que tengan en cuenta eso. Pero si quieren rendir esta hora, y un poco dejarla yo por tiempo, para diciembre, no habría problema. Igual, literatura traten los que la tienen pendiente de darla lo antes fallible, porque es darla y siempre es la que suya impuesta. Y escriban también, los que deben literatura, hagan la monografía rápido, porque si no, ellos les van a trabar también la escritura del trabajo final, porque escribir al mismo tiempo una monografía y un trabajo final, ahí ya sí, es medio complicado. ¿Quieren preguntar algo más? Igual después pueden consultarme lo que quieran por mail. Igual, saben, la semana que viene, yo estoy en el instituto durante mucho tiempo, así que si ustedes quieren ir a preguntarme al instituto, pueden ir. Les doy los horarios de que doy las materias estas de tracero, que quizás se quieren dar una vuelta. Ahora te digo, sol, pero ahora que digo los horarios, yo voy a estar dando las materias de tracero, el martes de 11.20.00 a 12.00. Los miércoles, el miércoles, la semana de 14.30.00 a 16.00, perdón, así que 4.10.00, y los jueves de 7.00 a 8.30. Si quieren darse una vuelta, si necesitan preguntar algo al instituto de tracero, pueden ir. Y del final, María Sol, o sea, me pueden mandar dudas. O sea, yo no les puedo, de verdad, por una cuestión de tiempo, no les puedo corregir lo que ustedes corrigieron, ni de la novela, ni de la textura. Sí, les puedo contestar todas las dudas puntuales que quieran. Así que si me mandan archivos con dudas, yo les contesto puntualmente cada una de las dudas del tema de algún problema. Y si quieren acercarse al instituto con el trabajo y preguntarme ahí las dudas, sí. Lo que no puedo es corregir, si lo yo entero, porque, bueno, es imposible. Y de alguna manera, nos vemos también lo que estamos buscando con esto, que ustedes sean autónomos de las correcciones, que puedan corregirlos, que ayudan, que están dudas, pero que puedan corregir solos, que puedan defender esas correcciones y que un poco les saquen el miedo a decidir, porque siempre un poquito ya van a decidir, si van a ser correctoras, si van a ser. ¿Pasa poco? ¿Tengan confianza? Sí, este, a ver, todos tendremos a corregir de más, porque más cuando uno es el pinche a ver, que no utiliza la carrera, uno tiene que ser más sobrecorrecido. Es decir, siempre hay que tener cuidado en dos cosas, la sobrecorrección es mala y el no corregir también es mala. O sea, cuando uno lee un texto y dice, uy, no tiene errores, bueno, sospechen, porque errores, casi todos los tipos tienen errores. Entonces, hay que ser atentos, pero tampoco corregir lo que está bien. O sea, el planteo es, a ver, ¿esto está bien? O, mejor dicho, ¿qué regla tengo yo para explicarle al autor que está mal? Si yo no tengo una justificación desde la normativa, desde la dramática sexual, desde la corrección de estilos, para justificarle al autor la corrección, no puedo, no puedo corregirlo. O sea, no tengo forma, me van a rebotar esa corrección, si estoy trabajando con el material, encima corro el riesgo de que me termine echando. Así que hay que quedarse con eso. Sobre todo en literatura, en el principio cuidado, y en lo académico, bueno, hay que corregir lo que está mal. O sea, la idea es corregir lo que está mal. O sea, bien, aunque no nos guste, porque a veces nosotros lo escribíamos mejor, lo haríamos mejor, pero bueno, el autor lo yo sí, que hay que hacer con el trabajo. Bueno, si no tienen otras preguntas, me los voy a, si no se están ahí, si no se están ahí, no voy a dejar que vayan a poner o a lo que sea, a seguir disfrutando, o no, estamos todos trabajando en el campo, pero no, nos va a faltar menos. O este año tenemos tres semanas de vacaciones, así que es para aprovechar y para pasear, pero también para terminar de hacer todas las cosas que nos quedaron pendientes. Bueno, si no tienen preguntas, nos dejo, acuérdense que va a estar la grabación. Seguro que después se les ocurre algo, así que síguenme. Bueno, un saludo para todos, un abrazo, a los que voy a ver en el final, ahora lo subo. Y como yo no la subo, la videoconferencia, la subo desde el sistema, creo que mañana o pasado, no es automático. Sí, en media hora seguro. Bueno, entonces los dejo, algunos los veré en el final, otros los veré en la videoconferencia, y a los que no los conocí todavía, bueno, al final de la carrera nos vamos a conocer el link. Bueno, les mando un beso, a ver, pasen el link, y diré que en un momentito estaría de su tarde. Chao. Un beso, gracias por venir. Muchas gracias. Chao, chicos. Chao.